La caja de pañuelos Con un beso pintado Me encontré con los versos Del amor y el delirio Y la flor que guardamos Dice cada en el libro De los atardeceres Recuerdo los suspiros Recuerdo el no se puede A mi primer pedido La noche que nos dimos Aquel beso primero Aquel largo silencio De deseo y de miedo Memoreando el pasado Me he quedado tendido Recordando en mi mente Cada cosa que hicimos Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo De noche cuando me acuesto Aunque te tengo a mi lado Aquellos buenos momentos Yo los sigo soñando Y soñando, ay sí Sigo amándote Sigo dando cariño Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Dice una canción de antaño Que recordar es vivir Y remover los recuerdos Es bueno para seguir Ay sí, ay sí Y sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Contigo Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Recordando siempre Cada cosa que hicimos Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Contigo Yo sigo amándote Sigo dando cariño Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Y memoriando el pasado Me he quedado tendido Recordando en mi mente Cada cosa que hicimos Cada cosa que hicimos Sigo amándote Sigo dando cariño Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo 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 Yo sigo contigo Sigo dando cariño Pero mi amor Sigo amándote Amándote Yo sigo amándote Amándote Yo sigo contigo Yo sigo Y yo sigo contigo Gracias.